El mercado inmobiliario internacional sigue posicionándose como una de las alternativas de inversión más interesantes para este 2024, presentándose oportunidades de inversión en el extranjero que no puedes dejar pasar. Si estás listo para hacer crecer tu patrimonio con alta rentabilidad y plusvalía proyectada, te tengo un gran ofrecimiento. Invierte en el extranjero antes de que sea tarde. Asistiendo al Congreso, diversifica invirtiendo en Punta Cana y Costa del Sol, aprendiendo de los expertos acerca de cómo proteger tu patrimonio en dos destinos vacacionales de gran potencial, con facilidad de acceso a créditos hipotecarios de bajas tasas de interés. Completa a continuación el formulario con tus datos para comenzar a enviarte información acerca del Congreso y conocerás propiedades vacacionales con lo mejor de América en Punta Cana y lo mejor de Europa en Costa del Sol. Nos vemos este 18 de junio en Santiago de Chile. Gracias. Gracias.